Hola, bienvenido al sistema de administración de ventas CEDNES. El día de hoy los apoyaré en cómo dar de alta dentro de la etapa 5 de venta. La etapa 5 de venta, aquí podemos dar de alta a una nueva empresa, como lo hemos hecho en las anteriores etapas. Ahora, únicamente nos dirigimos a la opción de empresas y en el icono de nueva empresa agregamos los datos de la empresa, cargamos la información y agregamos los datos que tengamos para contacto. En un dado caso que no los tengamos, únicamente postergamos y en cuanto los tengamos los correctos, los agregamos sin ningún problema. Si tenemos que ponerle un sector a la cual pertenece y damos agregar. De inmediatamente el sistema nos mostrará el formulario para llenar los datos de contacto. Aquí lo voy a poner postergamos, como les comentaba, es un ejemplo. Pero sí hay que establecerle el origen de contacto, esto es para que nos den una idea de cuáles campañas son las que nos están apoyando en obtener más clientes. Y vamos a agregar. Y como podrán ver, nos ha agregado la empresa y si damos clic en agregar contactos, vamos a poder visualizar la persona de contacto. Aquí podrán ver el icono para poder enviar un correo al contacto, modificar el contacto si ya tenemos alguno de sus datos que nos esté faltando o únicamente actualizar o bien eliminarlo. Es muy importante tener nuestra información actualizada ya que esta es nuestra base de datos para poderles darle el seguimiento pertinente. Asimismo, queremos agregar un nuevo contacto dentro de esta misma empresa, únicamente damos clic en nuevo contacto y realizamos el mismo procedimiento de poder agregar el dato de contacto de esta persona a esta misma empresa. O bien, si queremos hacer alguna modificación a la empresa, por ejemplo, yo que no agregue algún dato, únicamente me voy al icono y hago la modificación pertinente. Ahora bien, aquí podríamos, vamos a poder visualizar desde el último empresa que se dio de alta o bien todas aquellas que hemos dado de alta anteriormente. Aquí te las voy a mostrar ordenadas alfabéticamente para que las puedas tener en consideración. Ahora bien, veremos lo que viene siendo el historial de ventas. El historial de ventas son aquellas empresas a las cuales tenemos que darle seguimiento. ¿Por qué? Porque ya nos adquirieron o están ya próximamente a adquirirnos. Únicamente hay que dar clic en la opción de nuevo registro. Buscamos el origen de donde procede este cliente. ¿Qué empresa es? En automático el sistema nos arroja a la persona de contacto. Puede haber varias personas de contacto, pero en este ejemplo nada más nos apareció una, entonces la consideramos. O bien, cuando son más de dos, nada más tener en cuenta cuál de las personas es la contacto para esta venta. Nombre de la oportunidad. Y el monto, si lo tenemos, lo agregamos, si no, únicamente lo postergamos y damos agregar. Y listo. Ya tendremos nuestro historial con nuestra empresa agregada actualmente. Para darle un mejor seguimiento, únicamente hay que actualizar la información. De igual forma, si tenemos algún prospecto, alguna información en alguna otra de las etapas y queremos pasarla porque pasó el tiempo y ya posteriormente nos adquirió algún producto o servicio, únicamente nos dirigimos, por ejemplo, aquí en prospectos. Si tenemos algún prospecto que Alambres Potosí, él quiere comprarnos, únicamente nos vamos, digo, para cambiar esta información a la etapa 5 de ventas, únicamente nos vamos al icono del icono de las ventas y nos dice que cambiar etapa. Seleccionamos la etapa a la cual se va, que es ventas, establecemos en nuestra fecha de cierre y damos, si tenemos el monto, lo establecemos. Si no, no hay ningún problema, damos cambiar. Es recomendable que tengamos toda la información para que nuestra gráfica nos muestre datos correctos y se darán cuenta, nuestro prospecto ha cambiado y se ha dirigido a ventas. Entonces, podemos hacer cambio de información que tengamos en cada una de las etapas, únicamente una vez que se nos presente el icono de las ventas, les damos clic y hacemos el cambio pertinente y así nos evitamos el de estar cargando información que ya teníamos anteriormente cargada en alguna otra de las etapas. Digo, esto es únicamente para darle el seguimiento y así puedas ir avanzando sin tener que estar cargando en cada una de las etapas la información. Como podrás ver, aquí podrás tú modificar, modificar la información o bien eliminar el historial de la venta en un dado caso. Para poder darle un seguimiento más adecuado, aquí te va a mostrar todos aquellos seguimientos. Y nuestro historial nos va a mostrar todos aquellos seguimientos que tengamos con esa empresa, de igual forma, información actualizada. Asimismo, en la parte izquierda nos va a mostrar dos pestañas adicionales, que es en seguimiento y comportamiento. En seguimiento son aquellas empresas a las cuales les tenemos que dar el seguimiento. En este caso tenemos dos, que son las dos que tenemos ya ventas aseguradas, que son Alhambra Sportusí y Verma. Aquí tú las vas a poder visualizar. De igual forma, en comportamiento te va a mostrar gráficamente aquella información con respecto al historial. Aquí tenemos las ventas por semana, los productos de cuáles surgieron estas ventas y el monto de las ventas. Por eso es necesario poder contar o llenar toda la información y evitar el poner el póster gráfico. Como se darán cuenta, CEDNES es el único sistema de ventas que te da las políticas que aplican a la etapa 5 de ventas. Aquí tú podrás visualizarlas. De igual forma, si quieres agregar alguna que no esté considerada, únicamente lo tienes que comentar con tu administrador para que los puedan agregar sin ningún problema. Asimismo, CEDNES les da una serie de videos que muestran consejos para que puedan aumentar sus ventas. Todos ellos están 100% comprobados y los apoyará mucho en cumplir sus metas. Y recuerda que tú puedes ser el vendedor millonario que puedes ser. ¡Nos vemos!